El 29º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio Muestra Solidaria de los Pueblos cerraba la pasada semana los aspectos relacionados con la planificación técnica, estructural y logística del espectáculo. Para ello se desarrollaron dos encuentros en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio y en el Parque Néstor Álamo el lunes 1 de julio y el viernes día 6 respectivamente. Respaldado por Patrimonio Cultural y Desarrollo Etnográfico del Ayuntamiento de Ingenio cuya responsable es Catalina Sánchez, el festival aúna el esfuerzo no solo de la institución municipal sino también de más de un centenar de personas que trabaja de forma coordinada en el desarrollo de los actos. Ello implica una labor consensuada y programada que requiere la puesta en común de todos los factores que lo rodean. En este sentido, ambos encuentros contaron con la presencia de la Consejala de Servicios Públicos y Vías y Obras, entre otras, Fátima Méndez, quien ofrece apoyo desde sus áreas, así como de la organización encabezada por el presidente de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, David Castellano, y de técnicos municipales. A las reuniones también concurrieron responsables de seguridad, de iluminación y sonido, así como un equipo técnico de Televisión Canaria encargada de la realización en el acto de clausura y de este canal que se ocupará de la transmisión en directo del resto de las actuaciones. En las reuniones de coordinación se abordaron desde los recursos humanos y técnicos hasta las necesidades que se desprenden de las características del espacio y de las condiciones específicas que demandan el desarrollo de cada uno de los actos. Recordemos que las actuaciones del festival se desarrollarán a partir del 24 de julio con las comidas interculturales, hasta el 27 del mismo mes, con la clausura a celebrar en el Parque Néstor Álamo.